Buscando ganar más serreno en el espectro de gama media, Alcatel ha hecho un esfuerzo gigante con el OneTouch Idol 3. Con la ayuda de los operadores móviles colombianos, la multinacional china planea darse a conocer mucho más en Colombia con precios competitivos y un diseño a la altura. El Alcatel OneTouch Idol 3 viene en dos tamaños, 5.5 y 4.7 pulgadas. Su peso es liviano, además de un diseño sobrio, hecho en plástico con un acabado muy agradable al tacto. Sus dos parlantes se encuentran ubicados en la zona superior e inferior del móvil, permitiendo diferenciar aún más el sonido estéreo, además que también funcionan como auriculares. ¿Y como para qué dos auriculares en un celular? Pues resulta que una de las novedades de este smartphone es la posibilidad de ser reversible, o sea que el teléfono se ajusta a cualquiera de los dos lados en que se coja, rotando la pantalla según la posición del móvil. Cuenta con una batería no removible de 2.910 mAh, suficiente para un día de uso normal, una memoria externa de 16 GB, expandible hasta 128 GB, ubicando una tarjeta de memoria en la misma bandeja donde se ubica la tarjeta microSIM. Viene con un procesador Snapdragon 615, 2 GB de memoria RAM y un sistema operativo Android 5.0 sin cambios o capa de personalización radicales. Lo único destacable tiene que ver con el launcher de este dispositivo, que a diferencia del Google Now Launcher, incluye íconos interactivos más exactamente en la aplicación de reloj y calendario, las cuales muestran la hora y el día actual respectivamente. En cuanto a conectividad, dispone de todas las últimas tecnologías de redes incluyendo Bluetooth, NFC y todas las bandas LTE disponibles del país. La cámara principal cuenta con 13 MP y apertura focal de 2.0, suficiente para tomar instantáneas en la mayoría de condiciones lumínicas. La cámara frontal cuenta con 8 MP. El software de la cámara incluye las operaciones estándar y un modo manual que activa la posibilidad de modificar ISO, velocidad de apertura, enfoque, balance de blancos, estabilizador de imagen, modo timelapse y enfoque rápido de rostros. La novedad es que permite abrir la cámara desde la pantalla bloqueada. A propósito de la pantalla, esta viene con una resolución Full HD y tecnología IPS, lo que asegura un buen despliegue de colores y de ángulos de vista. ¿Pero quieres saber lo mejor de este celular? Resulta que el punto fuerte del Alcatel OneTouch Idol 3 es definitivamente el precio. En Estados Unidos es de $250 y en nuestro país es de $1.100.000 pesos. Incluso algunos operadores autorizados de nuestro país entregan el Alcatel OneTouch Watch con el celular por este mismo precio, lo que termina siendo una oferta bastante tentadora. ¡Suscríbete al canal!